Para reproducir un rosal de forma asegurada, la clave es cortar esquejes de aproximadamente unos 20 a 30 centímetros, dejarlo en un recipiente con un poco de agua entre 8 a 10 días. Estos tres esquejes que podemos apreciar aquí, ya están en el agua 8 días, exactamente 8 días. Y como se puede apreciar, ya han crecido algunos brotes, están aproximadamente de medio centímetro, pues allí es el momento preciso para colocar el esqueje en alguna maceta o en el lugar donde deseas tener tu rosal. Música 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 Música